¿Qué es el barrio de Santa Rita? Pero así como estamos haciéndolo acá, también estamos haciéndolo en Casanova, en La Ferrer, en Castillo, en González Catán y en Virrey del Pino. Muy contenta porque también esto genera mano de obra para nuestra gente, para nuestros vecinos y de poder hacer esta inversión y de seguir haciendo. Nosotros hemos avanzado mucho con los asfaltos, hemos hecho mucha obra hidráulica para las zonas donde antes no se podían hacer y eso nos permite poder seguir haciendo asfaltos en zonas a las que no habíamos llegado hasta ahora. Así que me voy muy, muy contenta. Realmente ha sido una jornada hermosa esta de poder recorrer, de poder estar junto a mis vecinos y de poder seguir dándole obras a todos ellos. El asfalto en estas zonas, sobre todo especialmente en este barrio, cambia absolutamente la vida de los vecinos. Una zona todavía de calles de tierra. ¡Fairín nervioso! ¡Fairín! Gracias por ver el video.